lo agarran para ellos. Yo la verdad quiero agradecer públicamente al ejército a los policías federales que la verdad han estado muy atentos los últimos días han estado muy atentos con la población con la guardia comunitaria en donde bueno se le ha dado aún más nos ha dado más confianza de estar en Cualcomán Gracias yo les digo una disculpa si los tratamos mal pero ojalá ojalá si sigan ojalá sus jefes inmediato les den órdenes de estar contra la delincuencia También yo quiero mencionarles y pedirles de todo corazón que nos olvidemos de políticas que nos olvidemos de colores que la verdad todos los que seamos políticos tenemos familiares en Cicuacomán y está gozando de la linda tranquilidad que gozamos todos porque no tenemos crimen organizado se los pide de corazón que no malinformemos que no malinterpretemos que no le demos un sesgo político a esto ahorita la verdad y a la altura que vamos pensamos en pura seguridad eso para que todos lo estén escuchando y quien pueda difundir la voz háganlo entre más seamos entre más nos unamos y seamos todo el pueblo en general sin ver políticas nos van a hacer caso tendrán que buscar una manera alternativa de cómo nos van a resguardar en el municipio tendrán que venir a dialogar aquí con los muchachos que están resguardando la población cómo se les puede dar alguna alternativa eso es lo que estamos esperando por aquí este yo les doy las gracias yo les doy las gracias por acompañarnos nuevamente y las veces que sea necesario pues aquí vamos a estar a sus órdenes para darle la información que se requiera por aquí les vamos a a pasar a los otros muchachos en el cual les van a dar más información y de la situación actual que está pasando en el municipio de Cualcomán y con toda esta delincuencia organizada muchas gracias todos sus órdenes ¡Bravo! ¡Bravo! Yo quiero pedirles con todo respeto reconocer mediante un aplauso el apoyo que hemos recibido de la Policía Federal que se han enfrentado a Jalilana y que se han enfrentado a Jalilana y que se han enfrentado ante los caballeros tempranos los dignos de conocer que han sido fieles a este pueblo nuestro gran respeto a los señores de la Policía Federal que siempre han estado con nosotros siempre cuando se les ha pedido el apoyo habían estado dándonos la mano y apoyándonos en esta lucha también es importante reconocer que últimamente los señores militares que están en los distintos puestos de vigilancia se han portado caballerosamente con todos los comunitarios nos han apoyado un aplauso también para ellos por favor reconocer esta unidad que hemos venido trabajando es importante porque mediante ella también se ve el avance que hemos tenido contra los barrios mexicanos el apoyo que hemos podido recibir tanto de los militares aquí en la población como de los federales ha sido importante y luego el trabajo que han venido realizando los policías comunitares junto a los federales y a los militares ha sido de gran importancia un aplauso y reconocimiento a todos los policías comunitares y luego vamos a pasar el micrófono a Vizadell para que nos haga ver dirigirnos en las palabras muy buenas tardes amigos compañeros antes que nada darles las gracias a toda la población por acompañarnos y por brindarnos esa muestra de apoyo esa muestra de apoyo que es para el propio Cuadro Cuadro Comán para los policías comunitarios que a la fecha no se nos han rajado al contrario tenemos más y más cada día más gente voluntaria gente que está trabajando y gente que trae deseos de acabar con los templarios